Mi nombre es Abraham Sala, voy a grabar el 15.3 de los Open Fic de Venezuela con una barra de 45 libras, un pico de 35 libras luego una sumatoria de los ritos de 10 libras y 15 libras tiempo de 15 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ahora en la tenda la tenda ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahora! ¡Bien! 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 ¿Cómo te sentiste? ¡Bien! 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 por eso mira esto es mas seguro lo hago así lo hago así lo hago acá lo hago acá así va para hacia hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo ahí casi te cae y 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos alignita! ¡Vamos, vamos! ¡Súbe, sube! ¡Súbe! ¡Para acá! ¡Siete! ¡Echo! ¡Nueve! ¡En AC orgullo!